Estimados padres y apoderados, alumnos, quisiera compartir con ustedes la alegría de cumplir un año más como Araucari School, como la comunidad educativa Araucari School, como la familia Araucari School. Y en estos tiempos en que hemos estado físicamente lejanos, sin embargo hemos agotado todas las instancias para estar en contacto virtualmente, les invito una vez más a que se hagan partícipe de la celebración de nuestro 19º aniversario, 19 años de Araucari School, el cual se desarrollará durante esta semana con actividades libres que van a ser presentadas por el encargado de convivencia escolar, el teacher Carlos, y para el día viernes a una celebración masiva con los estudiantes, con los padres, con la familia, los abuelitos, todos a quienes ustedes quieran invitar. Para ello es una actividad vía online donde se les entregará la forma de conectarse antes de ese día. Que tengamos un aniversario diferente, pero a la vez contentos y felices porque estamos bien, porque estamos sanos, porque hemos podido tener nuestras clases con la mejor conectividad, con la mejor comunicación que hemos podido hacer durante este tiempo de pandemia. Así que sean muchos años más que podamos estar juntos, celebrar juntos y vivir cada instancia de nuestras vidas en armonía. Un saludo desde la dirección, desde los profesores y como Araucari School, como nuestra familia Araucari School, que siempre estemos unidos en armonía y con alegría. Muchas gracias.